Y ahora sí, vámonos con el show de la madre naturaleza, estimado televidente. Por lo pronto, solamente hoy Tolvanera, Tolvanera a la noche, alrededor de las 10 de la noche, solamente en San Pedro, a las colonias. El resto de la laguna, condiciones estables, ambiente cálido, acaluroso y un fin de semana que se viene con temperaturas infernales. Así se lo puedo decir, temperaturas que van a llegar casi casi a los 40 grados centígrados. Por lo pronto, vámonos con las temperaturas actuales. 16 grados centígrados actualmente en la zona norte de Torreón, en la zona centro, aproximadamente 18 grados. En la temperatura máxima de 31 a 33 grados centígrados, es una temperatura prácticamente calurosa. Hoy ya se empieza a sentir un ambiente más cálido, acaluroso. En la noche, 28 grados centígrados. La buena noticia es que en la tarde sí vamos a empezar a ver bloques nubosos, bloques de parcialmente nublado. En cuanto a la presión atmosférica, 1.010 milibares está un poco baja. Recuerde que el peso de una atmósfera, yo nada más se lo recuerdo, usted lo sabe, debe de pesar 1.013 milibares. Ahorita está un poco bajo, entonces se puede decir que no afecta tanto a las personas que son meteorosensibles. Afecta cómo saber si una persona es meteorosensible cuando los cambios de atmósfera. Por ejemplo, cuando va a llover, a algunas personas le empiezan a doler los huesos. También cuando hay polvo, también empiezan con su picor en la nariz. Cuando hay cambios atmosféricos, hay algunas personas que pueden predecir estos cambios con su cuerpo. A esas personas se les llama meteorosensibles o meteosensibles. Cualquiera de las dos maneras es de una manera correcta la que se puede pronunciar. En cuanto al viento, viento, pues un viento muy ligero de 6 kilómetros por hora. Hoy viento ligero en horas de la tarde también, pero recuerde que la tolvanera ligera para el día de hoy va a ser esta noche, alrededor de las 10 de la noche, solamente en San Pedro y ejidos aledaños a San Pedro de las Colonias. En cuanto viernes, sábado y domingo, no tenemos pronóstico de tolvaneras, no tenemos pronóstico de lluvias. Lo que sí tenemos es un pronóstico con temperaturas infernales. Quiero que observe detalladamente la pantalla. Las temperaturas máximas, tanto para viernes, sábado y domingo, estarán entre los 36 a 37 grados. Son temperaturas a la sombra. Si usted va a estar haciendo alguna actividad directamente bajo sol, aunque vamos a registrar algunas condiciones de parcialmente nublado a nublado, recuerde que la nubosidad no protege de los rayos ultravioletas. Siempre protéjase. Si va a ser, por ejemplo, mañana esta actividad que la religión católica les permite hacer algún recorrido por las calles, recuerde utilizar sombrero de ala ancha, también ropa con colores claros y bloqueador solar cada cuatro horas, porque le vuelvo a repetir, mucha gente se confía de que está nublado, pero aún así los rayos ultravioleta causan daños en la piel. Y bueno, temperaturas con el fin de semana que nos esperan muy, muy, muy calurosas. El viernes también tolvanera ligera, un 40% de posibilidad de tolvanera ligera, pero solamente hacia San Pedro. En esta ocasión el viento se enfoca más hacia San Pedro, a las colonias del resto de la laguna, una laguna muy, muy en calma. En cuanto a nivel nacional, tenemos este frente frío número 42 de la temporada. Recuerde que hasta mayo se terminan los frentes fríos y son 56 los pronosticados. Este va a cambiar sus características en la tarde, ambiente cálido y va a dejar de afectar al país. Lo que me preocupa, lo que realmente causa conflicto, es este sistema anticiclónico. Abril y mayo son los meses de sistemas anticiclónicos que como efecto crean una onda de calor. Estas líneas rojas que usted ve, va a cubrir la mayor parte del país y van a provocar una onda de calor. Temperaturas muy calurosas esta tarde en la mayor parte de la República Mexicana, más hacia el sur, más hacia la península de Yucatán, en Michoacán también el día de hoy, con temperaturas muy calurosas. Y en la fase lunar vamos a tener una jibosa creciente. El amanecer a las 7.33 y el ocaso a las 8.17. Temperaturas infernales para este fin de semana. Y hoy tolvanera ligera en horas de la noche, solamente, solamente hacia San Pedro de las Colonias para que lo tomen en cuenta. Estoy en contacto con usted en todas las redes sociales como Linda Vargas.